Y hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video del canal, este video del canal les traigo una partida de Fortnite bastante OP con nuestro compita ElScore La verdad salió una buena partida, a mi me gustó, casi en la final de la partida se desconectó mi compa ElScore, no sé por qué motivo Y sí gente, les traigo aquí la partida, espero que les guste, le den like, le den un apoyísimo, un apoyísimo, un apoyo rico lino Se los dejo, espero que les guste, si hay más videos así, comenten y bueno, les dejo con la partida y hasta la próxima Chao, chao Otra cosa que se me olvidó decirles es que el video no va a estar tan fluido pues porque no me di cuenta y ya estaba grabando 30 FPS Disculpen por eso, en el próximo video ya será mejor, perdón y ya, es todo lo que tengo que decirles y ya hasta la próxima Den like Chia LaBeouf No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!